¿Pero qué te pasó el gato? Señor, su hijo me pegó, y quedé golpeado. Ahorita va a haber ese chamaco que se siente dolor. Alalala, al fin lejos del gato, ya no puedo soportar sus bromas y... Carlitos ¿por qué le pegaste al gato? Ya agarré mi chancla con la que te voy a pegar y vas a ver. Alto, detengan esta drama. Aléjate, que le voy a dar un cinturonazo a Carlitos. Pero Carlitos nunca tiró a niño con derecho por la morda, él solo se subió por la morda pero Carlitos él solo trataba de ayudarlo, pero niño con derecho no le hizo caso así que se aventó solo. Ahorita va a haber ese chamaco que se siente dolor. Tú Carlitos, te levantaré el castigo, ahorita le voy a pegar con el cinturón a Jorgito. Bueno mascotita, esa fue la historia de cuando tuve una madre con derecho. Sí, está muy buena la historia. A ti te quería encontrar Jorgito, pensaste que te saldrías con la tuya solo porque castigara a tu hermano, pero ahorita vas a ver el cinturonazo que te voy a dar. No, espera, podemos resolverlo. Ya es demasiado tarde. Y la próxima vez el gato, no te quiero ver acusando a Carlitos. No te saldrías con la tuya, te voy a acusar.